El olivo es el árbol de la paz, es energía. Cuando crece, se va torciendo, tiene un crecimiento lento que lo he vivido, con fuerza. Estos olivos son centenarios, han pasado tanta cosa, sobrevive a muchos. Es el árbol más fuerte. Yo soy la tercera generación, estamos en la cuarta generación, donde valoramos, donde cuidamos y vivimos de los olivos, de sus aceitunas, de su aceite de oliva. Estos olivos no nacieron en cualquier lugar, en medio del desierto de Atacama, un vergel lleno de olivos. Es nuestro responsable de mantenernos. La gente viene curiosa, abierta, a aprender cómo todavía se mantiene la tradición del acento de oliva. Yo soy amante de los olivos. A mí me gusta esta que llaman aquí, las sevillanas, las verdes. Es una comida sana. Esta experiencia me encantó. Merece la pena estar aquí. El desierto de Atacama es realmente increíble. La vida es casi un milagro. Es un lugar donde hay 0% humedad. Existen ingredientes que son únicos en el mundo. Representan un espectro de sabores que son absolutamente atípicos en el mundo de la cocina. Y en la costa, tienen las algas de la costa, las alófitas, los locos, todos los mariscos que te puedas imaginar. Pero en esa zona es muy, muy rico el mar. Si yo debería describir esta gastronomía chilena, son desplazos muy exóticos, muy parfumados, muy colorados, con un sabor increíble. Considero que a mí me cabe una responsabilidad de enseñar, de comunicar, de valorar para los que vengan aquí, para pasarle eso. Y el orgullo de tener uno de los árboles que simboliza la paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!